En Cochabamba, Movimiento Ciudadanos exigen expulsión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para los parlamentarios que enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitándole que intervenga en asuntos internos del Estado y en señal de protesta quemaron sus muñecos en puertas de la brigada parlamentaria. Pedir que estos traidores a la patria sean expulsados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estos son los traidores, los intervencionistas, los que siempre han entregado y vendido los recursos de la patria. Son los neoliberales que nuevamente están sacando las gasas para someter al pueblo a los designios y el mandato del imperio norteamericano. Por su parte, la diputada Norma Piero la señaló no estar arrepentida por la nota enviada al presidente de Estados Unidos. Yo creo que es un atropello y yo vengo a trabajar los lunes porque siempre tenemos sesión de brigada, por lo menos en comisión, aunque no hay una brigada oficial. Y no nos arrepentimos absolutamente de nada porque no hemos cometido ningún delito de traición a la patria. Los manifestantes protestaron también contra los otros asambleístas que suscribieron la carta, como Amilcar Barral, Cira Castro, Rodrigo Valdivia y Enrique Siles. Estos antipolivianos han mandado una carta pidiendo la injerencia de un gobierno extranjero en la política interna boliviana. Y esto evidentemente es un acto que rompe todo sentido de patria, todo sentido legal también en nuestro país. Entonces exigimos que la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de hacerles un proceso en la Comisión de Ética, los expulse de este Parlamento porque no representan a los bolivianos, representan los intereses de otro país.